la próxima para de grabar me cago en la puta con la ley de agotadas la nave de menemán y vamos a tomar a un parácter agosto estamos cuatro que no es que podemos ya voy si pillas pero aún no se va a poder que si tú tranquilo tú espérate hostia el comiado es una gran actividad por ciento por el otro lado otra vez lo cuentas ese pesadero que más cómodo y luego con el azul la otra vez que hayan hecho un lado no tomó poco el aline y así me puede poco poco de irme en general de la sangre mi vida con asistencia poderosa la gente va a tener menos par no 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 y nada para quitarte los tuyos claro pues no lo que pasa es que no tiene para mucho jugar ya así que ahora me la va a chupar así que en cuanto se le gaste los dos me lo dices me empiezo a guardar yo todo presta se la chama la fe el camino no la buena persona la con el papa de gobierno y lo que hemos sido un aporte o poco como tener un alcalde en la época 6 es así y tu primera vez esto no es el problema que existirá hostia sabes que lo lo que no no vamos a ver si ha hecho una cosa con la matamanta no sé qué la otra que guarda oye no entiendo con él el futuro la casa de la estrada Mata a este, mata a la otra, mata a la otra ¿Por qué le potas encima? Uff, no mierda Casi eh, casi La falta poquísimo No sabes que pasa, que le falta mana Tu 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 Vamos ganando, Ana, me dijiste que si vamos ganando la podía cantar Mira que bien vas Oye, oye, ¿cómo te dice? Mira, te digo Hostia, la podríamos pillar Pero no la podemos pillar, porque mira, es que se adelanta mucho Yo no se que coño hace, que puta Carrie es esa Se adelanta tanto Es como tu, pero mucho peor Se adelanta mucho más Ooooo No se si reirme o matarlo Ríete hombre Mira, porque haga así Y claro, no la pesco Porque no quería, que si no, madre mía Ya, claro, claro Todos te creemos, Toni No hemos sorprendido Bueno, mejor no hablo que yo soy la protagonista de las mayores mancadas que he visto en el LoL Si, si, eso no Yo debería grabar todas las líneas, pero Dime a mi, ¿cómo se supone que grabo todas las líneas? Y al mismo tiempo estoy atento a pescar a las gilipollas esas No 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 Tira cerca la cara, tiras el bolso a la cara Si, no Ah, pues venga, pues la pillo Toma acaso, espera Si es que, a fin y a cabo, a fin y a cabo Todo acaba siendo igual Uh, mierda Ay No, no tenía maná para tirarle el bolso a la cara Ya, 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 ya Cuñetan a la gente ian al dinero Matar 100% Por ahí la casa номerdana la veo P Encina Uh, la que sabe жизни Vecina ahí está, pimpinada La buenaтуanda Malas Andstood Capruk Sí V 2 no te lo he querido miren parece un poco a mí es un poco más pero muy malo un punto y me arrepentó como le pegamos el arreglante y tal y que le pegó ¿Qué haces gilipollas persiguiéndome? ¿Eres tonto a masticar leche? Me había puesto lo de la mierda esa Hija de puta No tengo mana, así que me voy a ir a base Vale, no pesco entonces No, no, espérame Me cago en la puta, tío, es que tiene el puto War S Espérate, ahí se la puedo pescar y algo así Buah, venga Vale, no le puedo evitar No veo a la casu No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta para nada No, 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 tira para atrás, tira para atrás, no va mal Es que no tengo mana para hacer más cosas, ¿verdad? Vale, vale, no pasa Me voy a base Hostia, es que a Miss Fortune, mírala, es que está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos guard? Si te tienen guardado la zona, pero si vienes por aquí no te... Por donde me dicen Y como están pushando a full pues no se dan cuenta de que no lo están haciendo bien Si lo metes bajo torre... Lo que me jode es que tienen a un nocturne como... ¡Escala! ¡Escala! Venga, pero si la he pillado Pusea, pusea a la media niña, no sé por donde Ahora mismo te he pusido con menos de la... Que sigue, no lo he enterado, no lo digas más Aquí están nocturne Cuando tengas brazos te acercas y tiras O vete a torre Ya, 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 si, ya me he ido a torre Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? Oye, no veas un ceroto Si, 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 poli, poli ¿Te salvé? Si, macho, pero es que me cago en la puta Que ahora me he acordado yo Fíjate tú Que solo había minions suyos Si, no había ningún minion para parar Es quitar un talos minion, ¿no? Así operada con esto Que va pescado, vaya Después me viene hasta cuidar la línea que no tengo mano Tú, 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 tú Compras porciones ¡Muy, amé, asquerosa! Mora mía, titana Pociones para débiles Así va Y en este Que luego nos va faltando mana Perdona, yo mato No he dicho que no, no he dicho nada de ti Ya está Yo no, yo no Pego a base y con un necesito mana Solamente necesito mana Y se escapa el gancho, ¿sabes? Ese que tira, pero ya está Venga, tío, o sea, el minion que está cerca del brazo Sí que lo pesca Pero la tía cuando está cerca del brazo no lo pesca ¿Qué haces tonta? A mí no me pegue ¡Eh! ¡Eh! ¡Pumpa! Hostia, si lo llega a ser pillado Vale, lo pillas ¡Uh! Buenísimo Una mierda Nocturne No es a mí el nocturne, la full Hostia ¡Ay! ¡Qué miedo! Nada, para nada Hostia, no, vamos, vamos a por él Toñín, digo hostia, no Estoy acostumbrado a decirle a Toñín que se eche para atrás con Blitzkram Mira, mira como nos deja el nocturne Sí, mira, la noche va como con la... Vale, un pozo azul que acaba de salir ¡Ah, va a salir! Sí, no creo que vaya a él Necesito una pequeña pausa Yo necesito algo ¡Ah, eh! ¡Que está ahí! Vigila, Ana, eh Que vigila, la foto que también me la trajino Mira, se ha hecho eso azul No se la he hecho Sí Porque es una pequeña pausa aquí ¡Míralo, míralo! ¡Vece! Uy, ese de este yo, P Venga, va Vamos, vuelve a la línea, Ana ¿Cómo se la juega? Hostia, tío Hostia, tío Necesito ayudar, ahora en serio Voy, pollo No, no tengo nivel 6 Voy mal, nivel Ah, vuelve a base, el año En nivel 5 aún Es que me estaba ahí esperando un momento Sí, no, estaba esperando el matrimonio Mira, F Estaba esperando la sortija Vale, a evolucionar Empezamos ¿Ya eres gamba? No, aún no No, ahora tiro tres pinchos Ese es el 1000 Así Bueno, así de risas Ah, no tengo más nada, tío Para echarle la ulla a esa Bueno, pues esa Esa nosotros sí que ha tenido Bueno Sí, pero no, 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 no Pilla Bueno, me pueden matar Sí, sí, sí Sí te matan Sí, 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 sí Joder La he costado, ¿eh? La primera muerte Sí, bueno, yo también la he matado